Hola amigos, les habla a su colega Juan Conis, un saludo a todos los instaladores y maquilladores del sistema drywall de Lima y todo el Perú. Aquí les dejo una canción que se llama La Cumbia del Drywall, que es un homenaje al sistema drywall peruano. Y a todos los que nos colocamos en este maravilloso arte, espero que les guste y puedan disfrutar de la música con algo que más les agrada, el drywall. También un saludo a mi amigo de siempre, Ángel Palacio, seguimos para adelante mi hermano, cuídense todos muchachos. La Cumbia del Drywall El drywall es mi pasión ¿Por dónde voy? ¿A dónde voy es lo mejor? Oye, pásame la plancha, carajo El traibor es, el traibor es mi pasión ¿Por dónde voy? ¿A dónde voy es lo mejor? Por eso yo les digo, traibor es Tenemos el traibo con talento, con honor, fuerza, voluntad Juntos seremos los mejores El traibor es, el traibor es mi pasión ¿Por dónde voy? ¿A dónde voy es lo mejor? ¡Lo mejor!